A propósito del fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, el viceministro de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, David Hall, y la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio, Kimberly Breyer, mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno. El acto se desarrolló en el Palacio de Gobierno, como nos reporta Jacqueline Rodas. Adelante. Marisabel y amigos, buenas tardes. A esta hora terminó ya este encuentro entre esta alta delegación de Estados Unidos y el presidente Lenín Moreno. En ella, el primer mandatario le expresó su agradecimiento al viceministro Hell por el apoyo brindado por Estados Unidos en la lucha anticorrupción y la lucha en contra del narcotráfico, y también le expresó que Ecuador tiene el objetivo común con Estados Unidos de que Venezuela regrese a la democracia. Informaron que ambos países firmaron seis acuerdos en diferentes áreas, principalmente comercio, seguridad, lucha en contra del crimen organizado, del tráfico de drogas y patrimonio cultural. Luego bajó el canciller ecuatoriano con el viceministro Hell, quien expresó cuáles son los objetivos comunes entre ambos países. Escuchemos a continuación al viceministro Hell y al ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia. Valores para proteger la democracia, promover los derechos humanos, combatir la corrupción, combatir el crimen transnacional. Vemos en Estados Unidos a nuestro principal socio económico, por supuesto, también como un socio para el desarrollo del Ecuador, un socio para buscar y ratificar aquellos principios que nos unen y que estoy seguro en esta oportunidad, en la visita al señor Hell, se han visto adicionalmente reforzados. La delegación estadounidense que cumple agenda desde ayer, hoy regresa a su país. Es nuestro informe desde el Palacio de Carondelet. Siguen con más en Estudios. Buenas tardes.